Nada, estoy cansado. ¿Y las pizzas? Están frías. ¿No las tienes que llevar? Paso, que vengan aquí a por ellas. Muy bien dicho. ¿Te imaginas adelantar 10 años seguidos? O 30 y tener ya 40 de golpe. Estaría de puta madre. Ya casado, con curro, viendo la tele en tu casa. O tirado en un albergue, no te jode, hecho mierda, con el hígado reventado. O en un chalé, con piscina, rodeado de tías en pelotas. O en la cárcel, con sida. Una mierda, en una isla que me compraba porque me ha tocado la Bonoloto. O con un tiro en la cabeza en una cuneta. O con un yate en Marbella tirándome a Claudia Schiffer. No jodas, que ella será una vieja. Es verdad. No está tan mala, fría. ¿Pero qué haces, tío? Comer. Está de puta madre, ¿queréis? Tú eres gilipollas, le van a echar del curro. Que le den por culo al curro. Sí, señor. ¿Quién quiere una? A lo mejor mi madre tampoco está muerta. ¿Y eso? Podría ser, ¿no? ¿Queréis más? No sé de qué hostias se quejan. Está mejor fría.